No te lo mojes. ¿Sí? Es que se lo lavó. No. Es que traigo crema. Pero se saca la cremita más fácil, ¿no? Pues ya lo lavó. Pero se me quema algo así que no con la crema. ¿Eso es tú? Sí, la neta sí. Un poco. Con el agua también. Ay, güey, qué chido. Qué guapo el Andrés. Yo a ti te quiero ver con cabello lacio. Sí, yo también. Que me pongan pelo liso. Pero peluca. Has de cambiar más ching, ¿verdad? La carita. Me parezco otra mujer. Me veo más adulta. ¿En serio? Sí. Aceitito. Para que no se te maltrate. Y esto te lo pongo al final. Estoy nervioso. Tengo miedo. Me saltico. No mames, sí, sí. ¿Te quieres ver? A ver. Aceitito palagreña. Mis lentes. Dejé mis lentes allá, creo. ¿Se lo vas a secar? Sí, no. Sé que se lo... ¿Cómo le vas a secar? Pero primero con la toalla. Primero sécate con la toalla. Y se lo secas y yo se lo planto. Usted no sabe de esto. Sí, tú se lo secas y yo se lo planto. Déjame, traigo una silla, güey. Sejarlo bien y no se puede andar restregando si no se parte todo el pelo. No, güey. No, güey. No, güey. Siéntate, Andrés. Compadre, ¿qué pasó? Ay, qué chido. ¿Qué pasó? ¿Te mando...? ¿Ya va a ser mi comadre? Siéntese, comadre. Dígame nomás. Se me anda yendo el ruido macizo la venta que me hace falta. Buenas cachetadas, compadre. ¿Está bien, compadre? Lo voy a dejar. Bienvenidos a la estética, Nelson. Buen día. Arre. Y asociados. Y asociados. Y asociados. No tienen cepillo. No tienen cepillo de cabello. ¿Quién soy? Y mi peine roja. Ah, ahí lo traes. Es Nelson, ¿me sabe? Sí, sí. ¿Quién soy yo? Alguien me peinó siempre y peino a medio mundo también. No sé. Ay, espérate. Te está enredado. La Fran. La Fran. ¿Va? Por eso. A ver, esto también, por favor. Maquíllale un poquito aquí. ¿Cómo? ¿Qué? No, que la Fran así está. Por favor, maquíllale un poquito aquí. Fran Salinas MX. Mírala. No me lo imagino. ¿Qué tal, mi foto? ¿Quién te? ¿Quién te? Te va a caer bien chilo. Ahí. Ahí. No te retoques, ¿eh? Apúrense, por favor. Tienen que estar en seis en foro. Va a aparecer emo. Anda. Ok. Va a aparecer los perritos mojados, güey. ¿La llena? ¿Qué, qué, qué? Que nos preparemos. ¿Cómo se abre? Ah, hasta las once y media. ¿Y qué horas andas? Como las once. ¿Qué horas? ¿Cuál? Yo sé rápida por planchas. Sí, hay dos planchas. ¿Qué? Y es 44. Ah, falta... ¿En 20 minutos se plancha el cabello menos? Porque hay que secarlo bien para que no se queme. Sí. Quiero un cafecito. ¿Quieres algo? No estamos haciendo. Pero hay. ¿Esto es el que hace el barbero? Ah, acá. ¿Por qué me va a poner? ¿No te vas a hacer otro? ¿Eh? ¿No te vas a hacer otro? Ahorita no, llegando. Ya no, a ver. Sí. No, sí, sí. No, sí, sí. Así eres, ¿verdad? ¡No! ¿Pongo? Bueno, sí. Arrepa. Yo con un poquito café. Arrepa. ¿Qué es el que? ¿Por qué te ves? Estética unisex. Estética homosexual. ¿Potáctil? ¿Potáctil? Estética homosexual. ¿Potáctil? ¿Potáctil? S-A-S-B. ¿Sí te lo han plantado? Sí, pero... ¡Uh! La última... O sea, sí con el pelo largo. La última fase fue hace... Como en octubre, güey. No manches. Y ya lo traía bien largo. Tienes que platicarme de tu vida. Y así, ¿sabes cómo? A dar chismes, ¿no? Si no, es un pésimo servicio. Bueno. Te platico. ¿De tus examores? ¿De tu amor actual? No tengo amor actual. Este... Todo comenzó. No, la verdad que... Ahorita que soy mayor de edad, no entiendo cómo existe gente que no le dé miedo meterse con menores de edad. Porque yo me... O sea, todos mis novios eran mayores de edad. Les valía. ¿Cuántos malos tuviste así de que tú eras menor y ellos mayores? Como unos tres, tal vez. O cuatro. A mí me gustan mayores. Pero... A los 16. Tuve uno de 25. Nada más si te llevaba a dos nueve años. A mí sí me daba miedo, pues. Y una vez... Antes de llevarme a mi casa, a la par hay un colegio. Pero era de noche y... Y pues ahí había parqueo ahí. Nos quedamos un rato. Pero nada malo, de verdad. Te lo juro. O sea, literalmente. Ya. Súper normal. Y llega un policía a tocarnos la puerta y yo menos de verdad. ¿Y qué? Solo me preguntó que si estaba bien. A la cara. ¿Ah, sí? ¿Era el de 25? Se saca letal de lado. ¿Quiere que se lo traiga, Iván? Oh, tranquilo. Ah, bueno. Sí quiere, pero le da pena. Sí, le da pena. Ya sé. Ay, qué rico. Ya cabe. Sí, ahorita voy para allá. Primero es que se enreda así, ¿no? Está muy bien enredado. No, 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 no. Sí, no. Lo bueno es que esta secadora está potente, ¿eh? Porque fuerte no soy. ¿Esto ya la secadora esa? De Fernando. La mía es bien chapita y no la traje. Pero si te lo secas, papá, y darte así. Siempre. ¿Y así? Con cepillo. ¿Qué? ¿No nos traes tu plancha también? Casi. Qué fuerte, Bruno. Deje poquito. por eso aprovechamos me quemé con una plancha es que me sabe mucho y con esa me quemé porque no estoy acostumbrada pero si lo agarras de aquí como te quemas no me acuerdo como le hice nadie tiene protector térmico no yo tengo este que se pone al final es igual para sellar yo creo que ahí ya se puede planchar no me traigo los dedos no me traigo los dedos yo la traigo yo también traigo para no perder tanto tiempo y eso como se plancha ahorita vas a ver ay wey no te quiero jalar la greca agarrado de cabello o que no eso es para hacerle los los waffleados pues para que quede así aguanta no quiero rico tatuado en corto No, no, si le puse en otro pedo. Rubi, ¿cómo se queda calento? Te vas a aguantar, ¿no? Porque soy ruda, hermano. ¡No! ¡Ah, los dos! Sí, porque aquí ya lo que te va a hacer es perfeccionarte y yo te lo voy a pasar. ¡Guau! Entonces esto no... ¿Les divierte? Esto no cierra. Güey, salumito es normal. Sí, sí, sí. No, es que es porque está... En todos los pelos. Sí. En todos los pelos. Qué bueno, compadre, ¿y eso? ¿Y esa ocurrencia? ¿Qué pasó, compadre? Hijo de su chido. Hijo de su chido. Entre más te pasan esas madres, más valió gorro ya, ¿no? Más para allá estás. ¿Ya te vas a dormir conmigo, compadre? ¿Producción? ¿Producción, discriminación en la semana del... La resistencia. No, puedes dormir conmigo porque no vaya a ser que acabes. Pone el filoso, compadito. ¿Te vas a estremecer? ¿Eh, no? Ay, Dios, mírate el pelito de aquel, todo licito. Parece perro, eso, que mojado. Es que no sé qué tan largo lo traigo, nunca me lo... Sí, lo traes bien largo. Me estremezco, atrévete, te, te, te. Césia, me da curiosidad cómo se ve, Césia. Sí, a mí también, ya le dije que... Pero sí, a ella sí no hay que plancharse, porque se lo vamos a arruinar. Sí, porque lo tiene muy, muy, muy chino. Sí, a eso sí hay que hacerle como... Para alisarlo, solo un alisado. Oye, con esos lentes, a ver, ponte esos lentes. A ver, ponte los. Muy buena la plancha de ropa. ¿Y aquí se parece, aquí se parece, en la asencia? Sí, yo vi. ¿Cómo vas, Bonnie? No, a la que dice, mi barrio me respalda. ¡Ah! Los lentes, los lentes, los lentes, los lentes atrás, significa que mi barrio me respalda. Los lentes abajo. Los lentes en frente, significa que Dios me ve. No, si soy un barrio pesado. Que soy de un barrio pesado, un barrio fuerte. Mi barrio me cuida, mi barrio me respalda. Los lentes arriba, significa que la bendición de Dios está conmigo. Y los lentes aquí, significa la mejorca. Que me quede. Sí, sí, sí. Compadrito. Eso no tiene un aumento a esos. Velo mía. Lindo. ¡Ah, la torre! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué chistoso! Te miras muy bien, la verdad. No, ay. El buque no es así. Hacele. Llego nave. Ah, no, esa no es él. Te voy a quemar, Nelson, eh. Se va muriendo mi alma. ¿Qué sientes que tienes a dos peluqueres? Solo para ti, totalmente. 100% potaxis. Me prende. Académico. Me estremece, me estremece, compadre. Me estremece, me estremece un poquito. Estoy estremecido. Compadre, yo nomás te estoy en esto, compadre. Le hablan. Perdón. Me ando en luces. Los lentes, los lentes en frente significa que mi barrio me... No. Claro, neta si lo traigo ya como mujer. Mi barrio está conmigo. ¿Por qué como mujer, güey? O sea, largo y mujer, normal, pues. Disculpe, Fife. Se lo he traído hasta aquí, o sea, pero ya traigo como... Sí, más largo. Promedio, pues. ¿Qué maldad que están haciendo? Transformation. Transformation. Revolución, no evolución. Así es. Momento, Lul. ¿Qué falta por acá? Momento, Lul. ¿Si quieres, se lo hago? Dale. Pero sin pegarme. No te pego, mi amor. ¿Por qué? Sí, te pego. ¿Se divierten? No quieres. Sí, es bien divertido hacer esto. ¿Esta? Sí. ¡Mirando luces! ¡Ah! Y van a volver mis chinos algún día. Claro. Obvio. Es más, posiblemente hoy que te empieces a sudar ya. Ajá, se te va a quitar, sí. Sí, sí. Está bien. ¡Ah, bien! Si no regresan, denuncias a otras personas. No, hombre, bien siempre de ellos. Nelson, Nelson y Jackie. Duro, duro, duro. Sí, sí, sí. Que le quede, con calma. Con ganas. Con calma. Y ganas. Ahora la menchincita. Voy a hacerle así general. Sí, yo también le voy a pasar general. ¡Mirando luces! ¡Mirando luces! ¡Mirando luces! ¡Saludos para el cura! ¡Los amos, duras perdonadas! ¡Ay, ay, 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 ay! Esjalá no es de tiempo. ¡Momento! ¡Lol! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Lolote! La plancha quema horrible. Sí, quema. Uy, yo tengo aquí una quemadura de plancha de hace unos meses. Está planchada. No me quemen, por favor. No, a ti no, solo a nosotros. Pues me cambio, todo por un auto nuevo, y de los lujos que no pude darle, maldita sea, me cambio, me cambio. Un trago muy largo. De la mitad. Qué raro se siente. Vas. Un poquito menos a mí. Menos. Sí, aquí este medio todavía dejémoslo porque hay mucho. ¿Me echensito? Ah, sí, sí. Pues me cambio. Aquí, pongamos el de la colita. Ya me veo etérea. Te ves bastante etérea. Y hoy sí eres bien potaxi. Pásame la colita. Estoy siendo potaxi. Todo lo hago por Nelson y por la sociedad potaxi. Todo. Espero que estén orgullosos de mí. Drástico. ¿Por qué estás así? Vamos a tener que dibujar una pajilla. Pero la belleza tiene su posto. Ahorita te voy a planchar este. Ese pedazo. Ser potaxi tiene un alto precio. Es el Joseph de Jungle cuando están planchando el pelo y todo. Qué pagar. Miren las luces. Es esa noche en la sala. All right. Ay, güey. Me agarraste un pelero. Voy a empezar de acá. Nelson es el peluquero que me arrima el chile. Ah. Disculpe. Producción. Producción. Al tose. Insinuación. Ni siquiera te ha arrimado nada, desgraciado. Espérate que te lo arrime y ya dices. Espérate y después te quedes. Y después ya no sales de ahí. Repite. Constantemente. Me parezco a Fernanda. Sí. Sí, mira. Somos idénticos. Mío. No. Te vas a quedar muy bien, Andrés, ¿eh? Sí. Muy bien. No te da calor. No. A mí me da calor de plancharte. Me estremezco, compadre. Qué chingos ustedes comían. ¿Saben ni dónde se los sacaron? Del Facebook. Ah, sí, es un meme. Sí, es un meme. Del Facebook. Me estremezco, compadre. Me estremezco. No, pero dice me estremezco, ¿no? No, me estremezco, dice. Yo creo que sí, dice me estremezco. A mí una vez me quemaron también la frente planchándome. Neta, ay, duele horrible. Sí, duele bien feo. No me la quemen. No, sí, ni tienes. No tienes mucho pelo en la frente. Ay, yo sí. Y también existen estos peluqueros de que, ay, no, miren su pelo. Bien indiscreto, ¿no? Ajá, así como que... Así es. Ay, y te lavaste la cabeza. Sí. Porque la trae muy sucio. Ay, qué asqueroso, pelo. Es que no te bañas, niño cochino. No le, te bañan. ¿Ustedes ya dijeron? Sí. Ya casi acabo. Miren las luces. Luces de noche en la ciudad. Les voy a agarrar el pastel. Claro, ¿eh? Sí, vuelta. Ya te viste. Emiliano, el muñeco de verdad. Me dio calor, me estremezco Pues claro que te va a dar calor porque ¿Ya te dio calor? Sí Sí, porque hoy ya sí te está cayendo el pelo Mírate Yo calientito No manches No manches